Buenas tardes a todos. Mi nombre es Domingo García. Hola, soy director de ventas de servicios de outsourcing estratégico y de procesos de negocio de Hewlett-Packard para España y Portugal y tengo el honor de presidir esta mesa en la que vamos a hablar de los diferentes modelos de CFO alineados con los diferentes modelos de gestión estratégica de las empresas. No sois ajenos a que el mundo está cambiando. Hemos oído durante todas las presentaciones de la mañana que estamos inmersos en una gran crisis económica, pero el cambio no solamente es económico. Hay un cambio social, como habéis podido comprobar también esta mañana cuando hemos hablado de la digitalización que está sufriendo el mundo. Cómo están cambiando todos los procesos y las formas de hacer negocio. Cómo empresas que hace cinco años no eran nadie, ahora son las empresas líderes de mercado, aprovechando esas nuevas tecnologías y esos cambios de negocio. Y evidentemente la figura del CFO no puede ser ajena a estos cambios que se están produciendo. Habéis oído esta mañana hablar del rol estratégico que tiene que asumir el CFO. Ya estamos hablando del CFSO, en el cual es muy importante que las empresas empiecen a entender cómo la figura del CFO se está aproximando mucho más a la figura típica del CFO, director de operaciones, y contribuye mucho más activamente en lo que es la estrategia y el movimiento de negocio de las empresas. Evidentemente, además de todo esto, el CFO sigue haciendo cosas que venía haciendo en el pasado. Tiene que asegurarse de que participa en la decisión estratégica de la empresa, pero también tiene que asegurarse de que es capaz de utilizar las nuevas tecnologías de la información y esta digitalización que estamos viendo. Tiene que aprovechar la oportunidad que el Big Data le proporciona, la oportunidad del Mobility, la oportunidad de la Cloud. Y muchas veces lo tiene que hacer por encima de los departamentos de TI de las propias organizaciones, que son mucho más lentos y les cuesta reaccionar. Y entonces, pues tiene que tomar decisiones a ese respecto. También es importante, como habéis oído, que tengan en cuenta los cambios regulatorios que están viniendo, que no son pocos y que muchos tienen que ver con la crisis. Pero yo creo que, en general, el cambio global de la sociedad va a implicar que esos cambios no sean solamente coyunturales y de diciembre de este año, sino que los veremos continuamente en el futuro. Tendrá que seguir preocupándose de todo el tema de liquidez, de todo el tema de flujo de caja, los pagos, los cobros. En definitiva, asegurarse de que el Departamento de Finanzas de las compañías sigue siendo eficiente y se dota del talento que necesitan las organizaciones para evolucionar. En esta mesa vamos a hablar de un poco el siguiente paso, es decir, cuáles son, digamos, los distintos estilos de CFO que son necesarios para los diferentes modelos de estratégica empresarial. Y para ello, contamos en la mesa con don Francisco Martínez Davis, que es el director general económico financiero del Metro de Madrid, que va a compartir con nosotros cuál es la problemática de la figura del CFO en el sector público y, en concreto, en las empresas públicas. También contamos con don Enrique Sainz, que es socio del Área Tecnológica de Transformación Financiera de Deloitte, que Enrique nos va a dar su visión horizontal de cuáles son esos estilos de CFO y cómo se adaptan a las diferentes necesidades estratégicas de las empresas. Y también contamos con don Juan Pablo Herrera, que es CFO de SAGE en España y que nos va a contar desde la perspectiva de una entidad local que pertenece a una gran multinacional, cómo esos aspectos de estrategia juegan en el rol del CFO. Muchas gracias. Le cedo la palabra a don Francisco Martínez Davis. Muchas gracias a todos y quiero agradecer a PD, la organización de este congreso, porque creo que, como se ha comentado esta mañana, es súper importante que compartamos ideas en el mundo financiero, porque la evolución que estamos viendo en la posición del CFO es una exposición que es logarítmica y no lineal y realmente la posición se tiene que reinventar prácticamente todos los años. Quiero empezar por comentar un tema que creo que es importante. Cuando hemos hablado esta mañana, hemos oído la ponencia sobre el jefe de estudios del Banco de España sobre el tema de la reactivación económica. A mí me gusta decir que en metro nosotros somos muy buen indicador adelantado de actividad económica. Nosotros tenemos modelos donde calculamos que hay un 97% de índice de regresión entre actividad económica y viajes en metro. Y lo que podemos decir es que en los últimos seis meses hemos visto un incremento de demanda con respecto a 2013. Empezó en los fines de semana y en domingos y lo que vemos ahora es que se está consolidando realmente en la actividad diaria. Por lo cual, muy buen síntoma para el tema de la recuperación económica en España. Creo que es importante también un poquitín mencionar, todo el mundo conoce la parte de metro, pero yo aquí tengo una sensación de estar como delante de la Junta General de Accionistas, porque realmente metro es 100% de la comunidad y al ser 100% de la comunidad todos los madrileños son accionistas de metro. Por lo cual, es mayor responsabilidad también poder presentar un poquitín el modelo de gestión que estamos haciendo dentro de metro del área financiera para la utilización de las aportaciones que hace la comunidad. Metro tiene un balance de aproximadamente 2.000 millones, tiene una plantilla de 7.000 empleados y un presupuesto anual de aproximadamente 1.000 millones. En el maestro de proveedores de metro hay 7.000 proveedores y hacemos unos pagos anuales de 650 millones de euros. Un dato muy importante que creo que no es conocido, es decir, del presupuesto de metro, el 30% viene de los ingresos tarifarios por viajeros, mientras que 700 millones vienen de aportaciones de la comunidad. Y luego, en metro estamos dentro de un paraguas que se llama el Consorcio Regional de Transportes, que es la figura que integra todos los transportes de Madrid para hacer un modelo integrado. Nosotros, los billetes que vendemos en metro no son de metro, nosotros vendemos por cuenta y orden del consorcio y el consorcio nos paga una tarifa por viajero transportado. La idea del presupuesto de metro que he comentado de los 1.000 millones es hacer un presupuesto base cero, donde la parte de los ingresos por viajeros transportados compense la parte de los costes necesarios para producir el servicio. Cuando he mencionado el tema de la subvención, metro no es distinto a otros metros del mundo. Realmente creo que hay dos metros en el mundo, que son metros asiáticos, que creo que son Singapur y Hong Kong, que tienen realmente ingresos que cubren los costes, pero realmente creo que podemos argumentar que son más negocios inmobiliarios que negocios del transporte de viajeros. Un aspecto importante es que nuestras cuentas de metro son auditadas por KPMG, seguimos el plan general contable y están en el registro mercantil. Un poquitín, esta creo que es la edda, un poquitín la magnitud de metro. Lo he comentado, pero bien, transportamos aproximadamente 558 millones de viajeros en el año, estamos en 12 municipios, somos el primer consumidor de electricidad de la Comunidad de Madrid, comentaré un tema luego sobre algunas de las medidas de ahorro que hemos hecho, y ahí en la parte de la derecha podéis ver la magnitud de lo que estamos hablando, de lo que representa realmente la gestión operativa de metro todos los días. Con respecto al número de ascensores, tenemos el 10% de todas las escaleras mecánicas de España, realmente para dar el servicio hace falta mucha infraestructura. Somos miembros de una asociación que se llama COMET, que son los principales metros del mundo, donde tenemos reuniones para un tema de benchmarking, por lo cual como CFO también es muy interesante para mí ver las mejores prácticas, y realmente también vienen muchos de los metros del mundo a ver nuestras gestiones operativas. Este es un poquitín el mapa que todos conocemos y tal, con respecto a la magnitud de la red. Y luego realmente creo que es importante mencionar cuál es nuestra misión, porque creo que esto es algo que a veces no está suficientemente claro con el público en general. Queremos ser la opción de movilidad preferente en la región de Madrid, y proporcionando un servicio de transporte basado en la calidad y la eficiencia. Nosotros tenemos el concepto de clientes, que es algo que discutimos constantemente en Metro y en el Comité de Dirección. Sabemos que los clientes tienen distintas opciones de movilidad, y lo que queremos hacer es ser la opción preferente, y para eso queremos hacerlo basado en el servicio de la calidad y la eficiencia. Dentro de los tres ejes que hay, donde realmente aquí es donde ha cambiado un poquitín la parte del CFO, la función fácil sería quedarse en el dos, maximizar la eficiencia de los recursos, el informe típico de control de gestión, pero realmente la labor del CFO tiene que ir mucho más allá. Realmente ahora mismo, cuando estamos en el Comité de Dirección, se nos pide que opinemos sobre temas de calidad de servicio, sobre imagen, sobre reputación, no solo un tema ya de la eficiencia de los recursos y control de gestión. Vamos a hacer más con menos. Tenemos que hacer más y realmente aportar valor como socio estratégico al consejero legado en estas áreas. Desde el punto de vista financiero, somos una empresa que tiene carácter público y estamos sometidos a un altísimo nivel de exigencia. Somos parte de la marca España, podríamos decir también que somos parte de la marca Madrid, por decirlo de alguna manera. Hemos firmado un convenio de colaboración Corineco para ir de la mano con ellos para proyectos internacionales y el puesto de mando que tenemos en la estación del Alto Arenal ha recibido 500 visitas de delegaciones internacionales de los países más variopintos que os podéis imaginar. Por ejemplo, creo que han venido de Vietnam, Kazajstán. Realmente todas las semanas tenemos bastantes visitas internacionales. Hablamos de la función financiera es cada vez más transversal, por lo cual tenemos que conocer las áreas operativas de la compañía, especialmente la parte comercial y la parte de operaciones. Tenemos un apalancamiento operativo muy alto, por lo cual la gestión de los gastos variables es muy importante. Utilizamos un cuadro de KPIs operativos y financieros que presento regularmente al Comité de Dirección y al Consejo de Administración para que sirven de base para la toma de decisiones. El 100% de la financiación que recibimos en Metro es bancaria y nuestro objetivo, como cualquier financiero, es diversificar las fuentes de financiación. Uno de los problemas que tenemos en el Asset Liability Management como CFO es al financiar los planes de inversión que tenemos con deuda bancaria, la deuda tiene vencimientos entre 5, 7 y 10 años por parte de los bancos. En cambio, estamos financiando activos que tienen vidas amortizables entre 15 y 20 años, por lo cual hay un mismatch. Estamos evaluando distintas alternativas de financiación y una de las discusiones que estamos viendo es una posible emisión de capital en los mercados de capitales. El canal de Isabel II anunció recientemente que va a salir al mercado y nosotros estamos evaluando como fuente de financiación. Y luego hemos visto en S&P que decían que en España como porcentaje de financiación en el mercado de capitales es muy bajo y estamos de acuerdo y realmente estamos viendo si podemos salir al mercado para diversificar y alargar el vencimiento de nuestra deuda. Desde el punto de vista de gestión, siempre hay que tener en consideración tres ejes, que son el eje financiero, el eje medioambiental y el eje social. Yo, antes de venir a Metro, he estado 22 años en la industria privada y en banca y realmente creo que, si me preguntáis cuál es el mayor proceso de adaptación, es poder integrar la parte económica. Creo que en la industria privada está muy clara, rentabilidad para temas accionistas, podemos poner todos los KPIs, pero aquí en el modelo de gestión también hay que tener en tema los impactos ambientales y los impactos sociales. En el plan económico tenemos un plan estratégico a tres años, tres líneas de actuación. Creo que son todas las empresas en España que, después de la crisis en el tema del ahorro, incrementar nosotros la parte de los ingresos no tarifarios y mejorar la productividad. Uno de los ejes, por ejemplo, en incrementar la productividad, el año pasado hicimos un ERE donde redujimos el 10% de la plantilla de Metro y seguimos con la misma tabla de trenes que teníamos. Por lo cual, esas son las tres líneas de actuación que tenemos desde el punto de vista financiero que creo que a nadie le sorprenden cuando se ven ahí. Uno de los temas que hemos intentado hacer es, para que la estrategia no solo se quede en el nivel del comité de dirección, hemos hecho esta transparencia y hemos hecho sesiones de comunicación con los empleados para que realmente se sientan partícipes de la empleada, de la estrategia, del plan estratégico. Por lo cual, hemos hecho los ejes estratégicos con las acciones a desarrollar y lo hemos hecho en un método visual que representa un plano de Metro y realmente hemos involucrado a los 7.000 empleados de Metro en el tema de la estrategia. Luego, una parte que es importante, es decir, nosotros, como hemos comentado, recibimos las aportaciones de los impuestos de los maileños, pero uno de los objetivos que tenemos es incrementar los ingresos tarifarios, los ingresos no tarifarios. Por ejemplo, aquí en el tema de naming, habéis visto que hace dos años firmamos un acuerdo para el naming de la línea 2 de Vodafone. Seguimos viendo y discutiendo con compañías esta posibilidad y han venido de varios metros en el mundo para preguntarnos sobre este modelo de gestión. Hemos hecho eventos corporativos, por ejemplo, con MINI hicimos un evento en la estación de Echa Martín que obtuvo varios premios en revistas de publicidad. Locales comerciales, hemos sacado un concurso recientemente para la estación de nuevos ministerios y va a ser el primer método del mundo que tenga un gimnasio en un par de meses en la estación de nuevos ministerios. Por lo cual, siempre estamos buscando los ingresos no tarifarios, porque cualquier ingreso no tarifario que obtengamos reduce los importes de las subvenciones. Una parte muy importante para nosotros es la parte internacional. Aquí podéis ver el catálogo de servicios que tenemos en la parte internacional, consultoría, ingeniería y tal, y esto es donde vamos con la mano de INECOS. Y para que veáis un poquitín también dónde estamos en la parte internacional, ahí realmente es donde hemos hecho algún proyecto de consultoría en el mundo. Por lo cual, podéis ver que con la excepción de Estados Unidos, prácticamente estamos en todas las partes. Luego, la segunda pata que comentaba que hay que tener en cuenta es la parte social. Tiene muchísima visibilidad la parte de metro, medioambiental. Tenemos 50.000 seguidores en Twitter, tenemos los canales de Facebook y realmente hay muchísima visibilidad con todo el tema ambiental. La media nos preguntan sobre el tema de utilización del agua, el tema del consumo energético, que si estamos haciendo concepto de metrolineras para intentar utilizar la energía, los frenados para los coches eléctricos, realmente la parte medioambiental tiene mucho impacto en la gestión como CFO de la parte de metro. Un ejemplo de la gestión medioambiental, dentro de los planes de ahorro, somos el principal, tenemos 80 millones de euros aproximadamente, que se dice fácil, 80 millones de consumo anual de electricidad. Por lo cual, cuando analizamos el P por Q, la parte del P, pues lo que hemos hecho es, hemos diseñado un nuevo sistema de contratación donde utilizando el mercado de futuros y el mercado de spot, pues aprovechamos, intentamos aprovechar coyunturas de mercado donde pensamos que el precio de energía es particularmente bajo. Y con respecto al Q, la cantidad, pues ahí podéis ver que en el año 2003 hay 145 millones de megavatios sobre un total de 800, por lo cual es un 20% de ahorro. Hay prácticamente 67 medidas de ahorro de energía dentro de metro, por lo cual es importante, la magnitud de los números es importante. Y finalmente, la parte social, tenemos 100, tiene mucho impacto, metros acerca mucha gente a nosotros, hemos implementado 102 acciones y lo que hacemos es el tema de responsabilidad social corporativa, una evaluación de los proyectos desde el área financiera para ver cuáles tienen mayores impactos. Finalmente, como conclusiones, hay que decir que nunca se puede ponderar más un eje que otro de los tres que he comentado y siempre hay que buscar un equilibrio entre los tres. Para todos nosotros como financieros, siempre estamos acostumbrados a hablar del net present value, del IOR, del tema del payback, pues lo que tenemos que hacer muchas veces es un tema de change management y educar a una compañía donde realmente la parte principal es una parte de ingeniería, por lo cual paso mucho tiempo con los ingenieros, con un tema de educación sobre modelos de optimización financiera. Luego, el tercer punto es, tenemos que buscar mayores eficiencias, fuentes de ingresos, ingresos no tarifarios, como he comentado antes, uno de ellos es el plan inmobiliario de metro. Metro tiene 100.000, tenía, bueno, hemos vendido dos propiedades, tenía 100.000 metros cuadrados dentro del anillo de la M30. Como compañía industrial realmente no tiene ningún sentido, por lo cual hemos puesto en marcha un plan inmobiliario y hemos vendido dos de los cuatro ámbitos que teníamos, por lo cual seguiremos haciendo este tema y cualquier ingreso de esto siempre manteniendo la calidad de servicio y la seguridad ferroviaria. Luego, seguimos poniendo en valor el tema de nuestra marca dentro y fuera de España y decir que hemos tenido 87 millones de euros de ingresos no tarifarios desde el 2008 y esta continúa siendo una de nuestras grandes labores del Comité de Dirección de Empujar. Y finalmente, como CFO, para poder tener el tiempo necesario para poder ser el Business Partner, hay que tener un buen equipo, un buen RP para que realmente en la parte financiera tengas el soporte de que realmente la parte de los números y la parte de la contabilización y el tema de la contabilidad analítica está bien, porque tú realmente cada vez tienes que dedicar más tiempo a otras áreas. Y termino un poco con, habéis visto la campaña publicitaria que hemos sacado, cada vez hay más metro de ti en Madrid, por lo cual esos son los challenges que hay en la gestión del CFO. Muchas gracias. Buenos días. Soy Enrique Sáenz, socio de Deloitte. Quería dar las gracias a PD por la invitación y a todos ustedes por compartir esta mañana con nosotros. Os he preparado una presentación que voy a intentar que sea bastante ejecutiva, en la cual quiero empezar por un mensaje, lo comentábamos esta mañana. Hace ya unos años se publicaba en el Wall Street Junior este mensaje, en el cual venía a decir que, bueno, pues que parece que ya ha llegado el tiempo de que el CFO, además de sentarse en el consejo de los comités de dirección de las compañías, pues empece a ejercer un papel de co-líder. Y esto realmente está siendo así, es un mensaje realmente mucho para el mercado americano, pero cada vez conocéis que hay más empresas en EMEIA y en Asia-Pacífico, donde el papel del CFO está cobrando una especial relevancia, como veremos luego en la presentación, suplantando, bueno, más que suplantando, realmente, haciéndose cargo de las operaciones de la compañía en todo lo que es la transformación de los negocios. En mi presentación quería abordar tres aspectos fundamentales que pensamos que están al hilo de lo que hemos venido a comentar esta mañana. Por un lado, por qué se están generando, cuáles son los factores que motivan el cambio de rol de los CFOs. En la hoja de ruta, cuáles son las prioridades, que esas son prioridades que nos habéis manifestado vosotros en estudios que tenemos a lo largo de todo el mundo y que hacemos en Deloitte. Y, por último, qué diferentes roles, y veréis un poco la matriz que hemos preparado en estos últimos años, pueden desempeñar los distintos directores financieros en las compañías. Bueno, no voy a volver a incidir en los temas macroeconómicos, de crisis regulatorios, etcétera, pero la realidad es que las inquietudes que manifiestan o que manifestáis vosotros los CFOs en estos últimos ejercicios, pues fundamentalmente me gustaría resaltar tres desde el punto de vista externo y desde el punto de vista interno. Por un lado externo, pues hay una gran preocupación que manifestáis vosotros, y esto de nuevo son datos de encuestas que hacemos nosotros a nivel mundial y que son opiniones de las compañías, pues las grandes preocupaciones son sobre todo el gasto social, el desempleo, por encima del 40 al 50% de las opiniones recibidas, y también temas regulatorios, y en particular el tema regulatorio medioambiental. Y, como no podía ser de otra manera, la parte impositiva y la parte del coste capital. Desde el punto de vista interno, y ya se empiezan a ver aquí los retos que tiene que afrontar el CFO, como veis en la segunda barra del gráfico a la derecha, pues todo lo que son iniciativas y temas de transformación y de cambio, es una de las grandes preocupaciones, porque las compañías no paran de moverse. Por otro lado, de nuevo, la parte regulatoria, cómo afecta el tema regulatorio a los temas internos de las compañías. Y el tema, pues que para capear la crisis, pues a veces, en algunas ocasiones, hay en organizaciones que la estrategia no está del todo clara definida y hay que saber navegar como en esta ambigüedad estratégica. En los gráficos que veis en la pantalla, me gustaría sobre todo que os quedárais con un mensaje de cada uno de ellos. En el primero, es que de las Fortune y de las Standard & Poor's 500, pues la rotación se sigue manteniendo muy alta y esta rotación es doble, una entre compañías y otra, y de CFOs a otros puestos en la organización, CFOs que pasan a ser CFOs y CFOs que pasan a ser CFOs. En el gráfico de abajo, es la evolución entre un 10 y un 20% que se ha mantenido razonablemente constante con algunos picos del 30% de CFOs en organizaciones que han pasado a ser CFOs. El CFO es la primera posición en las organizaciones que pasa a la posición de CFOs como media en grandes organizaciones. Y luego, como veis en el gráfico de la derecha, la figura del CFO está cada vez tendiendo a desaparecer o fusionándose con la posición del CFO. Ahí veis en el cuadro el mensaje que queremos manifestar, que el CFO cada vez coge más el rol en muchas organizaciones del CFO, no solo por el tema de la crisis, sino porque también tiene que jugar un papel relevante en lo que son las decisiones de las organizaciones y no solo garantizar la ejecución financiera, sino llevar a buen puerto lo que es la ejecución de la estrategia. En la agenda, el rol estratégico y la agenda ECOFIN cambia. Si veis en la parte de abajo de la izquierda, donde se tenía un mayor foco en la transacción y en la administración, recordáis no hace mucho, la palabra COO es relativamente reciente, en los últimos 15 años. Antes era el director administrativo, el director administrativo financiero, ahora realmente es el director económico financiero o el CFO, que cada vez es un término anglosajón que estamos utilizando más. Todo esto está tendiendo a jugar un papel más de lo que se llama, y en muchas organizaciones vuestras seguramente ya tenéis implementado, el rol del business partner, el rol de estar cerca del negocio, de ayudar a los negocios a su toma de decisiones y a capitalizar todo lo que es el conocimiento financiero para llevar a cabo la estrategia. Veis ahí en el cuadro arriba de la derecha. Y esto hace que el tiempo y los recursos dedicados a las funciones en las áreas económicas financieras, que a veces esté incluso más externalizado, muchas de vuestras compañías seguro que tienen procesos de BPO en las organizaciones donde se sacan los procesos más transaccionales al no ser core a agentes externos, y se hace un foco más dirigido a la parte de la estrategia, a la parte de lo que se conoce como el business partner. ¿Y cuáles son las prioridades? Ahí tenéis una agenda un poco larga. Me gustaría resaltar cuatro de ellas, que son las de mayor aplicación a las compañías, o bajo nuestro entender a las compañías españolas. La primera es hacerse global. Yo creo que hoy en día, y quizás ha sido por la premura y la necesidad de salir fuera y de los pianos de las compañías, pues nos tenemos que hacer más globales. Las compañías cada vez ser más globales y el CFO juega un papel muy relevante. La sexta, donde decimos, no es que el resto sean menos importantes, espero por resaltar tres o cuatro y ir un poco más deprisa, pues toda la parte de inversión de capital. Esta siempre es absolutamente claro. Inversión de capital con los business case asociados, la parte regulatoria que ya habíamos comentado. El tema de los riesgos, no simplemente quedar en cómo se identifican y cómo se van a cumplir los riesgos, sino que hay que identificarlos y hay que pasar a la acción para ver cómo mitigarlos. Sabéis que no son los riesgos financieros y de crédito, está toda la parte de riesgos operativos, riesgos medioambientales, riesgos de ongoing de las compañías. Este es un tema crítico. Cada vez se está priorizando más todo el tema de transformación financiera. Las compañías se transforman y evidentemente hay una parte de transformación financiera asociada a la misma. Y luego las tres famosas, que quizá la que es más novedosa en estos últimos años es la que aparece más a la derecha, la de confianza. Está claro el cash flow, está claro el tema de optimización de los costes, pero el tema de ser un trust en las compañías cada vez es más relevante. La última parte de mi presentación, y bueno, como somos consultores, pues tampoco queríamos también desde Deloitte daros un poco ese foco, es los cuatro roles o los cuatro ejes en los cuales las compañías o los departamentos financieros se están situando en las organizaciones. Podríamos coincidir en dos roles más tradicionales, como es un primer rol de steward, donde el negocio lo que quiere es preservar sus activos y minimizar los riesgos. Evidentemente, el rol que juega el CFO en las organizaciones viene muy marcado en la estrategia. Hay mezclas de estos distintos roles en función de la estrategia de las compañías, pero si al final situamos a cada una de vuestras compañías, pues siempre están en uno u otro cuadrante más identificados. El segundo rol sería un rol más de operador, una gestión eficaz, eficiente. Todavía en España queda mucho, hay muchas organizaciones que están embarcadas en este segundo eje. Y como dos roles más novedosos, tenemos el rol de estratega, es un rol de operación financiera, es un rol de mané, es un rol de compañía pura en expansión, que realmente está accediendo a otros mercados. Y el rol más novedoso de todos, y en el que luego concluiremos que es el que todavía queda más recorrido dentro de lo que es nuestro país, es el rol de catalizador. Y de alguna manera, lo que es, es inculcar un enfoque y una mentalidad financiera en todos y cada uno de los departamentos. Todo al final vuelca en el financiero, vuelca en la contabilidad, vuelca en los resultados de las organizaciones. Y el ser este catalizador para la toma de decisiones es lo que pensamos que tiene más futuro en el futuro, y perdonad la redundancia, rol del CFO en nuestro país. Repasando muy rápidamente cada uno de ellos, en el rol de Steward, pues podemos poner como competencias temas principales, temas de riesgo, de control y de seguimiento. En función del papel de cada uno de vosotros, pues estos serían las competencias fundamentales. En la parte de roles, gestión, minimizar riesgos, cumplir los requisitos regulatorios. Aquí, en función de unos sectores o de otros, pues este papel cobra más relevancia. Y los retos de futuro, pues uno importantísimo que yo creo que tenemos todos, sea el rol que sea, es la parte de la calidad de la información, optimización de toda la parte de controles de los riesgos, mejorar y optimizar el cumplimiento regulatorio, y expandir el control, no simplemente a las operaciones económico-financieras, sino a toda la organización. En el segundo rol de operador, el objetivo fundamental es el equilibrio entre la capacidad, el talento y la gestión de los costes y de los niveles de acuerdo de servicios con la organización. Aquí, como competencias fundamentales que tiene el CFO en este rol, pues sería un fuerte conocimiento, tanto del sector como de la compañía, unas capacidades importantes de gestión de la información y en sí el aprovechamiento de los sistemas de información para el desarrollo de su función. Como rol es la definición y optimización del modelo operativo de la función financiera. El modelo operativo de la función financiera, como lo vemos, es un modelo totalmente cross a toda la organización. Y en este rol de operador también vemos un desarrollo del talento financiero para poner a disposición de la organización. Finalmente, en este rol como retos, pues todo lo que es la evolución y el desarrollo del modelo económico-financiero, optimización global de los recursos financieros en la organización. Y son compañías en las cuales todos los modelos antiguos de centros de servicios compartidos y más actualmente, en los últimos años, los modelos llamados GBS, de Global Business Services, son los que tienen más desarrollados e implementados este tipo de modelos. A continuación, está el rol de estratega. Aquí es un rol de liderazgo, claramente, para alinear todas las estrategias de la compañía con el papel financiero. En cuanto a competencias, pues una agilidad, son CFOs con una agilidad y conocimiento de los negocios importantes, agilidad estratégica. Son perfiles, como comentábamos al principio, de fusiones, de due diligence, de money, de todos estos procesos de expansión y de fusiones de compañías. En cuanto a los roles, aquí, aunque se mira los riesgos, se mira un equilibrio entre la parte de capital y de riesgos. Se hace un soporte efectivo a todo lo que son las estrategias de la compañía y como retos que tienen que enfrentarse este tipo de compañías y, por ende, los CFOs que están en este rol, pues son temas de innovación, perspectiva financiera ante el crecimiento, alinear las expectativas de los mercados de capitales, evidentemente, en función del negocio en el que estéis, pues cobra mayor relevancia o menor y, sobre todo, equilibrar los riesgos en mercados dinámicos. Y, por último, estaría el rol que hemos comentado que es más, que está menos asentado en general en el mundo y, en particular, en España, que sería el rol de catalizador. Hemos hablado esta mañana de los temas de gestión del cambio. Son líderes, son dinamizadores de la parte de gestión de cambio global en las organizaciones. Están muy focalizados a lo que es la medida del rendimiento de la organización en tu end de cada uno de los procesos. En cuanto a los roles que desarrollan los CFOs más con este papel de catalizador, pues está la identificación, evaluación y gestión de cada una de las diferentes estrategias para llevar a cabo en el top management de la compañía. se mide mucho en los temas de best practices con otra organización, con otros departamentos y siempre gobiernan las decisiones de los negocios con cuadros de mando y con distintos KPIs, no solo financieros, sino, sobre todo, operativos. En cuanto a retos, pues compañías enfocadas a resultados, catalizadores de las organizaciones y grandes implantadores de modelos de gestión del cambio. Me había atrevido a poner logos de compañías en una versión anterior. Los he quitado porque estas cosas, sin ser bueno o malo, estar en un u otro cuadrante, pues, para no herir alguna sustentabilidad, pues, he preferido poner, no lo veáis tanto como sectores, no es que el rol más de steward esté en el sector que pone ahí, ni el rol más de catalizador esté en sectores más tecnológicos o telecomunicaciones. Estos son ejemplos de compañías concretas con las que hemos trabajado a nivel nacional y a nivel internacional. un rol de steward, lógicamente, sí que es un rol mucho más arraigado en el tema de bancas seguros, pues, por todos los temas regulatorios, por todos los temas de control, por todo el tema de financiación y aquí hay muchas compañías del sector bancas seguros que se pueden reflejar. compañías muy relevantes de este país están jugando un rol de operador bastante relevante con implantación mundial de modelos de Global Business Services. En sector tecnología, pues, bueno, podéis adivinar un poco la compañía que están ahí, compañías en crecimiento, compañías que se diversifican, que adquieren distintos modelos de negocio para complementar el suyo tradicional, con adquisiciones de muchísimas compañías a nivel mundial y, por último, pues, una de las compañías más relevantes de telecomunicaciones de este país, pues, en la adecuación continua de lo que es el mercado, de lo que son sus negocios en un sector como conocéis de continua innovación y transformación de productos y servicios. Y no tenía nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días a todos. Me llamo Juan Pablo Herrera. Estoy encantado, realmente, de estar hoy aquí en este primer congreso de CFOS organizado por APD. Agradezco a APD su invitación y a todos ustedes también por asistir. Y, bueno, pues, entre esos diferentes modelos de diferentes tipos de CFOS que estamos viendo en esta mesa, el mío, pues, es el de CFO dentro de una compañía global, dentro de una compañía multinacional y, en concreto, el CFO de un país o, como, bueno, pues, se dice en el argot de una operating company. Yo podía hablar mucho sobre diferentes aspectos y cómo ha evolucionado el rol de este tipo de CFOS, bueno, pues, recientemente, pero he querido coger el toro por los cuernos y realmente hablar de lo que, bueno, pues, está en el título del Congreso, es decir, del CFO al CFSO, es decir, qué rol puede adoptar el CFO en lo relativo a la estrategia, ¿no? En concreto, pues, en este tipo de compañías, pero seguro que hay muchas cosas en la presentación que son aplicables a otros tipos de compañías. Y también me ha gustado mucho que, bueno, pues, me antecediera en las presentaciones Sandra Moreno de Accenture y hablara precisamente de eso, de esa evolución, de ese viaje del CFO hacia roles más estratégicos y comprobar que, bueno, pues, que algunas de las cosas que yo voy a contar aquí y que se basan fundamentalmente en mi experiencia dentro de SAGE, pues, bueno, pues, están en esa agenda que ha comentado Sandra y que, por tanto, bueno, pues, no voy muy descaminado. Una única slide para presentar lo que es SAGE. Seguro que muchos de ustedes conocen que es SAGE. SAGE es el líder en soluciones de gestión para la empresa y para los despachos profesionales en el mundo con más de 6 millones de clientes, 6 millones de empresas, clientes en los 24 países en los que operamos, ¿de acuerdo? Ofrecemos soluciones de gestión, como digo, contabilidad, facturación, nómina y recursos humanos, ERP, CRM, FRP, es decir, pues, un sinfín de soluciones para que la gestión de la empresa sea más sencilla, más fácil para, digo, para nuestros clientes. En España somos también el líder en soluciones de gestión para la empresa y para los despachos profesionales. Tenemos, como pueden ver en la infografía, 1.100 empleados y, por dar otro dato, más de un millón, por ejemplo, de declaraciones fiscales o de impuestos, de declaraciones de impuestos son realizados con nuestros programas. Más de 750.000 compañías presentan sus cuentas en el registro con nuestros programas, por poner, bueno, pues, algunos datos relevantes de lo que es Saje. Dicho esto, que, bueno, pues, a modo de presentación de la compañía, ¿de qué voy a hablar? Pues, como digo, voy a hablar un poco de qué rol puede tomar el CFO en, bueno, pues, la estrategia, poniendo como ejemplo y como base la experiencia en un tipo de compañía global, como puede ser Saje y en mi caso en concreto. ¿Cómo puede hacerlo? ¿En qué áreas qué necesita y qué va a conseguir si lo hace? Bueno, quiero empezar diciendo que en las empresas globales la estrategia, diría que en las empresas globales y en casi todas las empresas, a excepción quizás de una startup donde la estrategia y la ejecución de la estrategia casi van seguidas, en la mayoría la implantación de la estrategia, lo que se llama la ejecución de la estrategia, es un red, conseguir que todo el mundo haga lo que la estrategia dice, ¿no? Las teorías del management hace varias décadas que nos hablaban de la importancia de la planificación estratégica, ¿no? Pero solo recientemente nos hablaron de la importancia también de ejecutar, ¿no? Fue, bueno, pues, Ran Charan y Geoffrey Golding en el año 99 cuando nos alertaron, dijeron, cuidado, que menos del 10% de las estrategias que están bien formuladas luego se ejecutan bien, ¿de acuerdo? Fue el propio también Ran Charan en el que definió qué debía ser eso de la estrategia, dijo, la estrategia al final es que las cosas pasen, ¿no? The discipline of getting things done. Y dos citas más, ¿no? Para ilustrarlo, ¿no? Christopher Churchill, por muy bonita que sea tu estrategia, de vez en cuando mira los resultados y también, bueno, Fred Malek cuando dice la ejecución es la estrategia, es decir, pongamos la ejecución de la estrategia al mismo nivel que es la definición de la misma, Dicho esto y restagando la importancia que tienen para cualquier empresa y especialmente para una empresa global, una empresa multinacional por su dispersión la ejecución de la estrategia quiero referirme un momento al mapa estratégico. No al mapa estratégico desde el punto de vista estricto de lo que nos explicaban Kaplan y Norton cuando desarrollaron el concepto de mapa estratégico de balance scorecard, etcétera, sino en general cualquier diseño de una estrategia que partiendo de la visión de la compañía pues va a tener como ven ahí este es un ejemplo sí en este caso de un mapa estratégico tipo de Kaplan y Norton pero cualquier diseño cualquier dibujo que partiendo como digo de la visión nos diga cuáles son los objetivos estratégicos de una compañía cuáles son las acciones las iniciativas los planes que van a hacer posibles esos objetivos y que van a tener unos recursos unos presupuestos algo que se planea y no tiene recursos es la manera más segura de que no se consiga y que luego yo voy a medir esos planes qué progreso se está haciendo normalmente a través de esa palabra tan bonita que son los KPIs a los que yo les pongo un target les pongo un objetivo y voy viendo a ver si lo consigo bueno pues ese diseño ese mapa al menos a nivel global a nivel general el mapa grande en las empresas multinacionales pues normalmente pues realmente se hace a nivel global se hace en el recuerdo al final pues es en última instancia escrito por el por el exco del grupo y bueno pues comprometido o aprobado en definitiva por el BOA por el Consejo de Administración del grupo aquí comparto con ustedes la estrategia o ese mapa estratégico de SAGE de dijéramos de la pintura grande y la puedo compartir con ustedes porque es público nosotros acabamos de anunciar los resultados la semana pasada nuestro ejercicio fiscal cierra el 30 de septiembre y bueno pues la semana pasada como digo presentamos resultados y en el annual report nuestro en el informe anual y por supuesto en la conferencia que tuvimos con inversores y analistas dado que somos una compañía que cotiza en el Futsi 100 de la bolsa de Londres pues aparte de explicar el performance del año como había ido el año también explicamos cómo va la estrategia cómo va la ejecución de la estrategia cuál es nuestra estrategia y cómo está yendo y hago un inciso aquí para decirles que pueden mirar también en otras compañías globales y también en general en empresas cotizadas que los annual reports los informes anuales cada vez tienen más contenido delante del informe del auditor delante de los estados financieros comparado con el total por ponerles el ejemplo de SAGE lo pueden consultar como digo en la página de SAGE punto com de 165 páginas de nuestro informe las últimas 65 son el informe de los auditores y los estados financieros los individuales y los consolidados y las primeras 100 páginas son el informe estratégico y el informe de governance esto nos da una idea de la importancia que tiene dijéramos hablar de la gestión de la estrategia y no solamente del performance de lo pasado algo que también nos ha comentado Sandra antes volvamos un poco a la estrategia de SAGE bueno pues ahí tenemos una visión ser los contribuyentes más valiosos para ayudar a nuestros clientes a las compañías a las empresas a conseguir el éxito unos objetivos estratégicos que en nuestro caso pues están para el ciclo estratégico actual que va del 2012 al 2015 bueno pues en compartir con nuestros clientes los beneficios de la suscripción capturar el momento tecnológico el momento de cambio tecnológico focalizar nuestro negocio y crecer y que nos permiten haber tenido un compromiso con nuestro con nuestro board nosotros no tenemos un accionista de referencia prácticamente el 100% de nuestras acciones están en free float y digo tener un compromiso con el consejo y con los analistas con los inversores de bueno crecer en el año 2015 un 6% de manera orgánica tener un un digamos un margen operativo un margen de beneficio operativo del 28% ¿Cómo conseguir esos objetivos estratégicos? bueno pues esto es común en cualquier definición de estrategia hay que lanzar unas iniciativas unas iniciativas que algunas serán más disruptivas transformarán la organización otras serán más evolutivas ¿de acuerdo? y esas iniciativas esos planes pues estarán soportados normalmente en cualquier definición de estrategia con unos lo que llaman los enablers unos facilitadores ¿de acuerdo? que suelen referirse a aspectos como personas talento posicionamiento imagen de marca experiencia de clientes M&A si el M&A es decir si las adquisiciones y disposals de negocios pues son parte relevante de la estrategia los procesos de negocio etcétera esto es dijéramos común no he querido detallar las principales iniciativas de nuestra estrategia o nuestros enablers digamos para no extender la foto pero este dibujo y es el mensaje que quiero que se queden en las empresas globales pues suele estar a nivel global ahora bien ¿cómo conseguir que esa foto global de la empresa multinacional normalmente en general cualquier empresa grande realmente se ejecute bien esa dificultad que nos habían advertido que solo el 10% de las empresas consiguen hacerlo bueno pues hay un elemento clave dentro del ciclo estratégico un proceso clave que en principio lo facilita que es el proceso de business plan el proceso de business plan que es ni más ni menos que tratar de trasladar la dirección estratégica de una compañía en planes concretos iniciativas concretas dentro del ciclo y que va a desarrollarse digo como carácter plurianual en el caso por ejemplo de SAGE son tres años y que va a tener iniciativas o planes más locales iniciativas y planes más globales la ponderación entre unos y otros va a depender de cómo descentralizada sea la organización si tiene productos globales o no los tiene etcétera pero en general va a tener siempre de ambos y debe construirse igual que la foto grande pues se construye normalmente arriba la foto detallada el business plan detallado se suele construir dijéramos boton app es decir debemos escribir los planes de manera que digamos claramente qué debe suceder qué recursos qué presupuestos hay que poner para que eso suceda y qué objetivos nos marcamos para cada uno de ellos ahí está gráficamente gráficamente un dibujo de cómo puede evolucionar el proceso de un business plan empezando pues con la recepción de esa guía de esa dirección estratégica cómo se desarrolla de manera local y cómo es revisado normalmente por la dirección del grupo o bien sea primero por la parte regional y luego por la parte global si esa organización está organizada por regiones o bien primero por el segmento y luego de manera global si está organizada por segmentos pero en general el proceso siempre va a ser el mismo ahora bien una vez que se ha completado ese business plan sabemos que esto no es nada más que el comienzo del ciclo tener un business plan tener un documento de business plan y guardarlo dentro del despacho del CEO una copia para el CFO es la principal manera de conseguir que no se cumpla y que los objetivos no se alcancen ¿de acuerdo? el business plan es algo que hay que ejecutar hay que ejecutar lo hemos visto antes la importancia de la ejecución y que hay que monitorizar hay que seguir para ver si se está consiguiendo los objetivos que nos habíamos marcado ¿qué rol puede tener el CFO en este en este modelo de planificación y de ejecución estratégica? en las tres fases que hemos descrito en la fase de planificación puede tener un rol líder y esa es la experiencia que yo tengo en SAG puede liderar realmente el equipo del business plan el equipo del business plan por definición va a tener que ser un equipo heterogéneo porque tendrá contribuyentes aquí los pongo writers ¿no? contribuyentes tanto del negocio como de las funciones corporativas y probablemente tendrá es el caso nuestro pues un dijéramos equipo core en el que habrá o deberá haber alguien dijéramos una persona financiera que haga las proyecciones deberá haber una persona de inteligencia de negocio que aporte los datos tanto internos como externos que son relevantes para construir el plan y tiene que haber lo idóneo pues una persona que digamos que pueda ser el director de estrategia de la compañía si existe para dijéramos que pertenezca que forme parte de ese equipo core el business plan puede tener también un sponsor que puede ser normalmente el CEO y habrá un team leader ese team leader puede ser el CFO ¿y por qué puede ser el CFO? porque tiene algunas actividades algunos skills algunas capacidades que lo hacen posible ¿no? en mi opinión ¿no? por ejemplo tiene una capacidad normalmente analítica muy importante ¿no? sabe hacer escenarios comprende cuáles son los drivers que mueven el revenue comprende cuáles son los drivers que mueven los resultados cuáles son los riesgos y gracias a eso y a su visión global de la compañía puede hacer challenge puede retar las primeras versiones que se puedan hacer del plan para mejorarlo y además tener una capacidad proyectiva de entender si las proyecciones que hemos hecho en ese plan tienen sentido no tienen sentido ahora bien necesita desarrollar nuevas cosas si realmente quiere liderar ese equipo necesita más cosas entre otras que necesitará algo de conocimiento de esas otras áreas es difícil que lideres un equipo multifuncional y no sepas nada de marketing no sepas nada de ventas de tecnología o no comprendas tu entorno competitivo además es importante que este equipo sea un equipo de verdad no una suma de partes y la labor del líder es realmente construir ese equipo liderarlo motivarlo ¿de acuerdo? y además si tú eres el team leader y has creado junto con ese equipo el business plan eres un candidato perfecto a tener que defenderlo ¿no? en las sucesivas revisiones que puedes tener que hacer ¿no? junto de normalmente con el CEO vas a tener que ir a defender ese plan ¿de acuerdo? luego esas capacidades si no las tienes debes adoptarlas ¿qué sucede en la siguiente fase? en la fase de ejecución la fase de ejecución es una fase que involucra a toda la compañía pero el CFO no puede tener un rol pasivo de bueno pues el resto ya que hagan que yo ya lo escribí con el equipo no, no, no tengo que tener un rol realmente activo aquí he puesto en los círculos una serie de áreas que además del propio rol tradicional del CFO el CFO puede intervenir y que por sus propias características interviene estamos hablando por ejemplo de Le Manei estamos hablando por ejemplo de bueno descubrir unas iniciativas estamos hablando de pricing algo que también Sandra nos comentó y digo puede hacerlo porque de nuevo hay skills hay capacidades que tiene el CFO y que le ayudan que le ayudan para que pueda contribuir en la ejecución por ejemplo liderar el proceso presupuestario normalmente el CFO lidera el proceso presupuestario y asignar presupuestos al business plan y que lo que se ha puesto en el business plan luego tenga reflejo real en el presupuesto es clave si no como digo es una garantía de que no se va a ejecutar ¿por qué? porque quien lo tiene que hacer el owner de ese plan de esa iniciativa concreta dirá no tengo presupuesto no tengo recursos quise hacerlo pero no pude ahí está el CFO la visión global y la capacidad de análisis para priorizar también lo dijo esta mañana Sandra somos capaces o deberíamos ser capaces de asignar de priorizar los recursos que hay si entendemos realmente el plan y sabemos qué cosas dan más o qué acciones dan más retorno que otras y tenemos un rol relevante en la Le Manei cuando Le Manei es parte de la estrategia pero de nuevo no es suficiente necesitaremos nuevos skills necesitaremos ese conocimiento de otras áreas y algo que también se ha dicho aquí esta mañana tenemos que contribuir en la transformación a veces la ejecución de la estrategia conlleva una transformación no se nos puede ver a los CFOs en las direcciones financieras como el que dice no por definición como el stopper del cambio al revés como estaba diciendo antes Enrique deberíamos llegar a ser en el futuro los catalizadores del cambio que supone ejecutar la estrategia por último la fase de seguimiento la fase de seguimiento de la estrategia bueno esta también normalmente nosotros tenemos mucho que decir podemos liderar porque consiste realmente en ir siguiendo las medidas que nos hemos planteado los KPIs que nos hemos planteado que pueden ser financieros que pueden ser KPIs de negocio que pueden ser milestones en el sentido de oye se están haciendo las cosas así pero cuando se dijo que se iban a hacer o un año más tarde y algo muy importante tenemos que seguir también el entorno porque cuando el entorno cambia muy rápidamente digo el entorno competitivo el entorno regulatorio y lo que un plan era suficiente como se había diseñado al principio del año a mitad de año hay que cambiarlo hay que adaptarlo a ese cambio del entorno de nuevo el CFO tiene capacidades para dijéramos lógicamente liderar esta parte de seguimiento de monitorización de la estrategia conoce los KPIs financieros sabe hacer análisis de performance análisis de sensibilidad escenarios etcétera y además lo suele hacer con rigor con rigor oye no es optimista por naturaleza y tampoco debe ser pesimista por naturaleza ahora también le faltan nuevos skills que desarrollar necesita mejoras de comunicación no vale con contar los números como los contábamos tradicionalmente el CFO no cuento el pasado y de una manera mecánica debo contar los números con la historia que hay detrás de esos números debo conocer los KPIs no financieros ¿de acuerdo? no me puedo ceñir estrictamente a lo que hay en la cuenta de resultados ni en la dijéramos ni en la pasada ni en la proyectiva sino que debo conocer esos KPIs no financieros cuando Sandra hablaba antes del marketing digital hay nuevas medidas hay nuevos KPIs como puede ser coste por lead en la parte por ejemplo del marketing digital coste por lead coste de adquisición de clientes ROMI retorno de la inversión de marketing que son clave conocerlos ya por las direcciones financieras y por último tenemos que poner o tener una tecnología adecuada no quiero introducir mucha publicidad aquí pero al final el RP el CRM mi FRP mi Business Intelligence herramientas son las que me van a dar los datos para seguir la estrategia está claro que esos sistemas de gestión sirven para mucho más que simplemente para seguir los resultados me sirven para relacionarme con los clientes para gestionar la producción para cumplir con los impuestos pero también sirven para obtener dijéramos las medidas de monitorización de seguimiento de mi ejecución estratégica y de qué me sirve a mí tener unos sistemas que me dan la información de cómo voy seis meses más tarde eso no sirve para nada si es necesario invertir en tecnología que me ayude normalmente eso va a tener un retorno positivo en resumen el CFO en mi opinión en mi experiencia puede ser un CFSO puede realmente liderar la estrategia y en la parte de las empresas globales al menos en el diseño local de esa estrategia y ayudando en la ejecución y por supuesto en el seguimiento de la estrategia pero tiene algunas áreas de desarrollo que son las que hemos comentado si realmente está dispuesto a bueno pues a desarrollar esas áreas ¿qué puede pasar? pues que tendrá una relación más estrecha y aportará más valor normalmente al CEO y en su caso al Consejo de Administración que va a tener unos skills que probablemente en el futuro va a necesitar que va a tener normalmente más posibilidades de desarrollo dentro de la organización y en general de carrera y por último y en mi opinión que se va a convertir como decía antes Enrique no sólo en el líder de la función financiera que es lo que era sino realmente en un líder dentro de la organización sólo me queda una cosa aparte de decirles bueno de darles ahí mis datos de contacto de correo y de Twitter para todo el que me quiera escribir y es animar a todos a todos ustedes que quieran emprender este viaje de pasar de ser CFO a tener un rol más estratégico seguro que si son inquietos lo van a disfrutar y se van a divertir muchas gracias aplausos